Me llaman y preguntan si algo ha cambiado y nada cambiaré en mí. Me llaman y preguntan si algo va a cambiar en mí, nada va a cambiar en mí. Sigo cantando ya sí, con el mismo dolor de siempre, tos igual de mal. Sigo cantando ya sí, con el mismo dolor de siempre, tos igual de mal. Pago el costo de vivir en este mundo y estoy solo, pero ya no más vacío. Pago el costo de vivir en este mundo y estoy solo, pero ya no más vacío. Y en mi cabeza perdí el encanto. Me voy en fiestas y quebro en llantos, porque en mis piezas no éramos tantos. Bailaba solo y me sentía tan vacío. Y en mi cabeza perdí el encanto. Bailaba solo y me sentía tan vacío. Bailaba solo y me sentía tan vacío y me sentía tan vacío y me sentía tan vacío. Bailaba solo y me sentía tan vacío y me sentía tan vacío. Bailaba solo y me sentía tan vacío y me sentía tan vacío.